Y luego siendo un alumno de esta persona que está expresando, pues hay un compromiso ya desde ahorita, ¿verdad? De que podamos unir una gran responsabilidad para que nuestro Estado sea gobernado por un elemento muy positivo que dentro de la política se ha sabido desenvolver y de buena manera. Yo finco una gran esperanza en ti y esperemos que sea logrado. Gracias. Fabi, profesor de primaria.